No se va a pasar Música 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 No, no, no Vamos a cerrar el truco No Eso no va a pasar Entonces Cuando Cuando iban, era el viernes para salir, yo era las 2 de la tarde y yo estaba durmiendo, acostado. Y me marcan y me dicen, Zenón se está muriendo. Yo dije, se está muriendo. Ya no quiero drogarse. ¿Por qué? Y Noel pasa y me dice, Zenón, hermanito, llévame a la hacienda. Ya no quiero drogarme. Y le digo a Toño, llévalo, allá llego. Dice que contigo, llévalo, allá llego. Hermanito, ¿dónde está? Y voy por ti. A ver, vámonos. Dije, bueno, llego allá. Se los dejo sentado y me voy. Íbamos en el camino yo, manejando Zenón. No me acuerdo quién más iba con nosotros. Y Zenón iba acostado atrás desde el cámara. Digo, ah, ya no quiero drogarme, ya. Ah, ya, 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 ya. Y yo, hijo de tu pinche. Y Zenón me hacía recordar cuando yo veía tan imposible dejar de drogarme. O sea, en ese momento, Zenón me empezó a recordar cómo gritaba yo igual que él. Dice, no, eso es este cabrón, no te vea una tía, no es una mamada. No, no quiero drogarme, no, eso es esto, no, lo que es una mamada. Y si ya vamos a llegar. Ya, hermanito, ya, ya, hay que llegar a la oración, a la oración, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Entonces ya llegamos a la hacienda, que era la primera experiencia del Dijingón. Y entramos a la capilla, que no era ni capilla, nos dan un sirio que nadie había bendecido, volteó a buscar a la alabanza que tampoco había, y el único que estaba ahí sentado era Zenón tirado con el gabán esperando que yo le hiciera una oración. Cuando va a prender el sirio, le digo a Zenón, Zenón, canta una alabanza. Y empieza Zenón, no me desaire, Rosita. No me desaires, por Dios, no me desaires, Rosita, que yo soy un buen señor. Y le dije a Dios, es todo lo que hay. No hay alabanza, un güey que no quiere drogarse, y un güey sin una pierna. Es todo lo que hay. No tenemos un güey. Si tú quieres, bendices, no. Y si no, también es nadie. Pero es tu luna. No te doy. Y empezamos la disque experiencia, que yo ni sentí experiencia. Pero Zenón, toda la noche se la pasó con ese jempeque, ese tambor. Hay un video que dura tres horas y media, y las tres horas y media Zenón le está pegando la tabla. Vikingos, 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 los necesito putos. Tres horas y media, yo tenía la idea, cállate. Me estás enloqueciendo, yo me quiero ir de aquí, tú chingando a tu madre, que vikingos, los necesito, ya cállate. ¡Cámara, vikingos, una cadena! ¡No le tengas miedo al frío, putos! Y alguien me dice, es que Zenón no se calla. Ya lo sé. Y sabes una cosa, no se va a callar, yo lo conozco. Conozco a los drogadictos como él, y soy igualito a él. Y no se va a callar, hijo de su pinche madre. Porque yo sé que no se va a callar, porque yo tampoco me voy a callar. Sé que no se va a callar. Trae la guitarra, hermano. Ese día Zenón y yo acordamos de hacer muchas cosas. Cosas que hasta el día de hoy hacemos. Solo que él de su lado y yo del día. El silencio Fui violado esa noche La descarga de un juguete Que lo hizo criminal Apenas unos quince Él ya manchó su corazón A sus padres que aún no saben Que su hijo a su lado Ya pasaron cuatro años Y él no cambió El pequeño Deboró su futuro Entre antros De droga y vicio El ser retado Sin saber Con compañías Que se olvidan Del amor Y su madre Que no aguanta este dolor Se enfermador Se enfermador De tanta Preocupación Preocupación En las calles El reino se ha ganado Y sus padres Y sus padres Ya no lo pueden controlar No lo buscan Para hacer el trabajo Para hacer el trabajo Sución Y la gente Deja a mí Sin temblar Sin temblar Sin temblar Vas en autos Con mujeres Todo el tiempo Y la calle No es una pista Para él Y el reloj Sigue avanzando Y él no piensa No, no, no Que ha dejado En el vivo Sin temblar Que silencio Que fue violado Una vez más Que abre un fuego En la puerta De su hogar Son tres impactos En el cuerpo Vas mandado Al hospital De noche De esperanza Y es que mamá Que se ha vuelto llanto Y que se ha vuelto espanto Mamá Que se ha vuelto enfermera Que se ha vuelto lamento De ausencia Y es que mamá Que pregunta Y que llora Mamá Que cada noche Que llego Me grita Mamá Que dice Que le han tortado Que ya se enteró Que ya sabe Que le han dicho En la esquina Que entiende junto Y lo que hago Que me pide Que me mire a los ojos Que le diga la verdad Que le diga que no es cierto Mamá Me ha preguntado Que si me drogo Que si me estoy drogando Que si es verdad Que ando robando Que me junto Con delincuentes Mamá Dice Que cada que escuche Una sirena La ambulancia Las patrullas Que cada que el teléfono suena Que el alma se le va En un hilo Que tiene tanto miedo Que le llame Para decirme Para decirle Que algo me pasó Yo me quedo callado Y no le digo la verdad Mamá Que vuelve a llorar Y vuelve a preguntar Y me vuelve a decir Dime que no es cierto Que estás delintiendo Dime que no es cierto Que te estás rogando Y yo aprieto mis manos Para esconder el dinero Que me he robado Aprieto las bolsas Donde traigo la droga Que estoy guardando Y no le digo a mamá Que de un tiempo acá Me estoy enamorando De ser drogadicto Y de estar robando Y su madre Que no soporta más dolor Se enfermado De tanta preocupación Son tres impacos En el cuerpo Lo ha mandado al hospital Donde no tiene esperanza Mientras estamos sesionando ahorita Van a morir muchos jóvenes esta noche Unos van a morir drogados Y otros en torno a la droga Somos el país Estamos entre los diez países Con más muertes en el mundo De la mayoría de muertes Que tiene nuestro país Es gente pobre En todo el mundo No hay un estado de nuestro país Que se salve Hoy Va a haber jóvenes muertos Va a haber jovencitas muertas Pero hoy va a haber familias Que van a llorar Por ahí A recoger el cuerpo De su vida Si les va bien Llegarán cristianas Sepulchadas Pero si no Tendrán que vivir con la pena Tendrán que vivir con la pena Tratando de buscar un cuerpo Que tal vez no padezca Que Dios bendiga a las iglesias A las iglesias católicas Evangélicas Que Dios bendiga 24 horas A hora y media Que Dios bendiga a todos los movimientos Donde pueda llegar alguien a salvarse Y vikingos Es un movimiento Que esta foto Está llena De jóvenes Eso somos No somos No somos Una moda No somos Un nombre comercial Como decir Coca-Cola No Somos un refugio Para que escuinkle Se salve Chamaco Se salve Eso somos Triana Acaba de abrir El grupo de vikingos En la Guerrero Una Colonia Llena de mucha delincuencia Pero así hay grupos En Tlaxcala En Durango Nunca le hemos pedido a nadie Que pertenezca Ni que forme Ni que haga Un día me dijo un amigo Estoy dejándome de drogar Y le dije Me da mucho gusto Y me dice Pero Estoy dejando de drogar A la iglesia católica Donde quieras Pero sálvate A donde quieras La vida De un ser humano No tiene sello No hay un sello No hay un sello De repente Yo estaba parado En el fuerte Pinche hacienda Madreadísima Le entra aire Por todos lados Sin dinero A esa hacienda No le llega Ni un peso No había ollas Para cocinar No había una capilla No había auxilio No había agabanza Yo sin piernas Sin dinero Y con cien drogadictos jóvenes Atrás de mí Y yo preguntándole a Dios ¿Por qué chingados Me traes a un lugar Que tiene tanta necesidad Y me haces juntarme Con tantos necesitados Y sin dinero Y sin pierna? ¿Para qué eres? ¿Para eso? ¿Para qué eres? ¿Pero de dónde chingados Voy a ganar? Si no tengo Ni para mí Y a esta hacienda Le hace falta Todo Le hace falta Un techo Le hace falta Sillo Le hace falta Ollas Le hace falta Un anafre Incienso Le hace falta Agua Un camín Sin todo Le hace falta Los pocos que llegan Pues solo traen La disposición Pero tampoco traen dinero Y yo tampoco tengo Pero salte a trabajar Cuando estaba Por decirles Ahí en En la primera experiencia Yo ya me voy Volteo y veo a unos niños Ahí corriendo En la hacienda La primera vez Los veo sonreír Y correron los niños Como nunca en mi vida Había visto a alguien Correr y sonreír Y les veo su espíritu Y dije No seas tan puto cobarde Deja salir ¿Con qué te vas? Y me subo Y les digo Bendito sea Dios Que estamos en el fuerte Vikingo Gracias Señor Vamos a echarle A las ganas Por todos los que esta noche Van a morir Y por todas las familias Que hoy van a llorar Vamos a rendirles Un aplauso En homenaje A los que esta noche Habrán de caer Tengo dos excusas En mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa Y a mi casa A regresar Son un par de mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado Ya se han dado Juntas Que son Ya se han dado Juntas Van creciendo Van creciendo Muy libres Las quisiera detenir Sé que soy tu madre Y me encantaría Y me encantaría Apartarte De todos los peligros Que tienen esta comunidad Y como tu madre Sé casi lo que vas a vivir Me encantaría Por ejemplo Sufrir las traiciones Que sé que has de vivir Y contenta Iría por ti A sufrir la ruptura Del primer amor Porque Porque siempre El primer amor Te va a partir El corazón Con gusto Por ti Soportaría Las burlas Que tienes que soportar Y andaría El camino pedroso Que vas a tener Que caminar Con gusto Iría por ti Al llanto Que tendrás que llorar Y con gusto Por ti Los días tristes Que tienes que vivir Los viviría Pero El hecho De ser tu madre No me da Ningún poder De arrancarte De todas las cosas Que en esta vida Tendrás que vivir Así es de que No puedo hacer otra cosa Que no sea quedarme En este lugar Sentada Pacientemente Esperándote Hasta el día Que decidas Volver a decirme Me has lastimado mamá Y como siempre Te vuelvo a ofrecer Mis brazos Para curar Tu dolor Pero un día Se irán de casa Entre sus cosas Llevará Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Y enseñarles Cada día Su importancia Y su amor Y cuidarles El corazón Entonces Puede ser Que te hayas enterrado En un ultrasonido Puede ser Que en un retraso Puede ser Que lo tuyo Fue tan fuerte Que ni hubo Retraso En un ultrasonido No sentiste Que ya eras mamá Puede ser Que tenias 15 O 18 O 14 O 20 Puede ser Que te casaste Con quien quisiste O puede ser Que la primera vez Que tuviste Intimidad Quedaste embarazada Eso me importa Nadie sabe Cuando va a ser mamá Ni de que manera Va a ser mamá Ni el día Que le va a tocar Ser mamá Pero lo que si es cierto Que a todas El día que les toque Ser mamá Son mamás Y dan la luz Y dan vida Y no importa La situación económica Ni social Cuando un bebé Nace Nace Y se le da Lo que tiene Con el corazón Se le desea Lo mejor Y siempre se está Esperando Que el bebé Que te tocó Traer este mundo El bebé Sea niño Sea niña Dice Alejandra Dice Alejandra Guzmán Ya te esperaba Y si algo te deseo Es que alcancen Las estrellas Al nacer Un día Le preguntaron A una mamá Que que deseaba Para su hijo Y dijo Que sea todo Lo feliz Que el puede Como el quiera Pero que sea feliz Pero de repente Te vas enterando Que te ha tocado Ser mamá De una niña O de un niño Y es una emoción Tan extraordinaria Mi hermana Acaba de dar a luz Hace un año Y ella quiso dar a luz De una manera natural En agua Así Un parto natural Pero Se le vino el parto Que no estaba Programado Y casi muere En el parto Mi hermana El dolor fue tan grande Que dice mi hermana Que sintió la muerte Pero todo terminó Cuando conoció A mi sobrina Y yo su cargo Dice que nunca Imaginó Que se podía llorar De tanta felicidad Y de tanto amor El día que conoció A la pequeña Más Y entonces Te vas enterando Resulta Que Eres mamá De un niño O eres mamá De una niña Y resulta Que eres mamá De un niño moreno Resulta que eres mamá De una niña china Y resulta Que eres mamá De una niña zurda Y resulta Que eres mamá De un niño Que le encanta El fútbol Y va creciendo Y resulta Que eres mamá De un niño Que haga su puta madre Como habla De su niño Y resulta Que eres mamá De un niño Que como da Late el hijo De la chingada Corre de animales Se sube a los árboles Se sube a los árboles Tira pedradas Secuestra sapos Y anda atrapando mariposas El hijo de la gran chingada Y te vas enterando Resulta que salió muy bueno Para las matemáticas Y entonces Dudas ¿Quién será su padre? Porque tú eres un pendejo Para las matemáticas Y tú también Y resulta que te vas enterando Dicen que los van a... Pero nadie Con todo eso Logra salvar a un hijo Nosotros Vikingos Tenemos brazos Para salvar jóvenes ¿A ti? ¿De verdad es? Es muy difícil Que nos unamos Para salvar Tenemos que caernos muy bien Tú y yo Y estar de acuerdo En todo Y ser los más grandes amigos Para ponernos de acuerdo Y salvar a otro joven De verdad me tengo que caer Muy bien con el coordinador Y ser su mejor amigo Y saberme su vida Y él la mía Para llamarle Y decirle Oye Supe que hay un joven Ahí en Bizantla Que se está drogando Que es adicto al foco Váyanle a pasar el mensaje O que tú me llames Y me digas Anuar Hay un joven Necesitamos ser Los más grandes amigos Estar de acuerdo En los mismos gustos Que nos gusten Las mismas cosas Para salvar a un ser humano No ¿Cuánto vale Que deje de llorar A una madre? ¿Cuánto vale La paz de un hogar? Porque cuando llega Un hijo drogadicto A la casa La paz se termina Para siempre Cuando un hijo drogadicto Apaga Una vela En su primer aniversario Regresa la paz Que se fue Adictos Se están muriendo Por todos lados Adictos Se están muriendo Por todos lados ¿Qué vamos a hacer? Las madres Están llorando Al hijo perdido Que la drogadicto Que la drogadicto Que la drogadicto Los ángeles Son las almas De los adictos Que la droga Se los llevó Y murió Y murió Poter iba a venir Con nosotros Pero anoche Le llamaron Y tuvo que ir Por un joven A A Catlán De las manzanas A tres horas De donde él está Y entonces Salió viajando A las siete de la mañana Para ir por un joven De diecisiete años Se fue Poter Con el cholo El cholo El cholo fue un joven Que Mando Conoció En un compartimiento Hace dos meses El joven Venía huyendo De Siguana Está todo tatuado En todos lados Desde la Mara Mango le regaló Un disco Al siguiente día Le llamó por teléfono Y Mango Le hizo allá en Puebla Y él Se fue hasta Puebla Lleva dos meses ahí Sin drogarse Lleva dos meses Hirviendo Y hoy Poter El cholo Y otro joven Que le dice Junior Que es adicto Que tiene Cuatro meses Me parece O cinco meses Sin consumir cristal Ellos tres Salieron esta mañana Por otro joven Adolescente Que no sé cuál sea Su historia Pero seguro Pero seguro estoy Que en un mes La voy a estar contando En una columna Porque eso Somos vikingos Si algo puedo decir Es que vikingos Es el grupo Que menos recaídos Tiene en el país Y que están Y que están Con los jóvenes Yo soy líder De vikingo No me meto Con los jóvenes Yo nada más Me encargo De proveerles cosas Que tengan su ambiente Pero yo no me meto Con los jóvenes Así como hay reservas De animales En peligro de extinción De plantas En peligro de extinción Hoy los jóvenes Están en peligro de extinción Y entonces dice La alabanza Que lo hace ser Adictos Se están muriendo Por todos lados Y vas al sol Las madres Están llorando Al hijo perdido Que la droga Se lo llevó Y me lloró A mi vez Están llegando Por todos lados Ángeles son las almas de los adictos que nos recuerdan que esta batalla hay que pelear. Todo tiene que ver con el cristal con el que se mire y con la conciencia que se tenga. Porque el mismo acto, pero visto con diferente conciencia, el mismo acto representa cosas totalmente diferentes. Un rey que era sumamente poderoso, que tenía un consejo de sabios, ha conocido a un sabio anacureta del cual ha quedado prendido de toda su capacidad de interpretar la vida y de enseñar. Y además de conducirse, y el rey bueno, pues le ha vuelto invitado honorable del reino. De hecho, es tanta la fascinación que siente con este sabio que ha dejado de poner la atención a todos sus sabios. Los sabios se han llenado de incertidumbre, están molestos, tienen celos. Y entonces le han pedido al rey tener un debate de sabiduría con el sabio favorito del rey. Y bueno, pues van los 24 sabios a tener un debate de sabiduría con el anacureta. El rey le parece algo extraordinario. Se ha puesto de acuerdo con el sabio anacureta y con los sabios. Y él está complacido en que vaya a haber este debate. Y entonces, bueno, pues el sabio anacureta le dice al rey, pero dígale a los sabios, que sólo si me contestan la primera pregunta les haré la siguiente pregunta. Y los sabios se ofenden, pues son 24 sabios, ¿no? Y llega el momento del debate que se les queda mirando el sabio a los 24 sabios con mucha fuerza, ¿no? Para hacerles la primera pregunta. Y cuando los está mirando, y va a darles la primera pregunta... Y se quedan pendejos porque pues esa era la pregunta, ¿no? O sea, no espero que contestar. Entonces empiezan a debatir. Le piden al rey unos días para contestarle la pregunta. Ya tenían dos días y no lograban interpretar la pregunta. Y dicen que para que la cuña fiesta tiene que ser del mismo palo. Y entonces van en la plaza, encuentran un loco. Y el loco, pues está hablando con unos huevos de gallina. Entonces, bueno, pues si este loco está hablando con unos huevos, puede hablar con otro pinche loco. Entonces se lo llevan. Y el loco anacureta le pregunta al loco de los huevos. Y el loco le contesta. Y se quedan todos pendejos, ¿no? Y se me da cuenta de contestar. Y se quedan pendejos. Y entonces agarra su gallina y se la avienta a los pies al loco. Y el loco agarra sus huevos de gallina y se los avienta a los pies al otro hueco. Y entonces, ¿sabes? La coreta va corriendo sin que le dice, Maestro, bendito seas, generosas sean tus descendencias, largos sean tus días, plenas sean tu abundancia, colmadas tus necesidades, sonrisas en tu corazón. O sea, lo embadurla de gratitud. Todos pendejos. Y dice, a ver, ven, 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 ven. ¿Qué te preguntó? ¿Qué le contestaron? O sea, ya no entendí nada. Y le dice el loco del mercado, no. Pues pinche madre, me dijo que le era la verga. Pues sí, pues somos dos. Pues sí, pues ya somos tres, con el rey. Y dije, sí, pues enchile todos. Y me aventó su gallina, dijo que no venía por hambre. Y lo agarre mis huevos y dije, pues yo tampoco, puto, ¿cómo es? Y le habla, habla Ana Coretta y le dice, ¿qué le preguntaste y qué te contestó? Y le dice, su majestad, yo sabía que a su lado mis necesidades serían colmadas, pero jamás imaginé que la duda que atormentaba a mi alma a su lado iba a encontrar la respuesta. Porque yo le pregunté a mi gran sabio que si existía un solo Dios, y él me dijo que también estaba su hijo, yo le dije que estaba el Espíritu Santo, y él me dijo que estaba en el mundo entero. Entonces yo le dije que para llegar a él, era a través de la muerte. Y para llegar a la muerte, era a través de la muerte. O sea, es lo mismo, pero cada quien lo interpreta desde su parte. Y entonces, ahorita estamos igual. Cada quien que lo interprete con lo que su corazón quiere interpretar lo que está pasando aquí en mi santla. Pero, yo lo único que estoy entendiendo de que está pasando aquí en mi santla, y cuando dije que Philly y yo no éramos los grandes amigos, porque no somos los grandes amigos. Pero siempre, desde que nos conocemos, hemos estado de acuerdo en hacer lo que hacemos. Es algo muy extraño. Pero no somos los grandes amigos. 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 No somos grandes amigos. No somos grandes amigos. dice oye yo no voy pero porque estamos haciendo cosas pero este mes nos vemos y entonces voy me dijo y el próximo mes venimos 25 35 bueno yo sé que le gusta la trova yo sé que toca guitarra yo sé que da clases de guitarra a mí me gusta la troca a veces que yo le he pedido una canción de mis probadores favoritos dice que no se sabe ninguna para mí de la manera más elegante de decirme chine a tu madre no canta porque no creo que no se sepa de alberto cortez o de mercedes o sea se le ve la trova en las venas de este hombre si no quiere cantar pues que no cante porque no creo que sea como el mago el no lo va a salir de canciones pero tampoco ha sido como hoy hoy bueno de hace unos días que yo estoy sorprendido es una realidad hoy anual van a inaugurar vikingos bueno vamos a empezar a como vikingos y la verdad es que yo pensaba si llegara a un grupo pero yo ni pensaba a ver este metrero ni afuera ni que estuviera el grupo de bromas y te quedo muy sobrio el mario hasta dije yo creo que hay que hacer oficiales el entrego de verdad pero yo no o sea es más no sé ni dónde quedan nos venimos en el con veníamos poniendo y dije a mano es la mejor ruta me dijo si pasamos por esta zona de las montañas donde están los niños que eso hay neblina y niños en medio de la neblina que eso de repente pasamos y hay un niño que está así que eso que es y veníamos subiendo se despedazaron las baladas de mi carro pero pues venimos los carros la mitad de un carro viene lleno de puros jóvenes la otra mitad también la mitad son jóvenes entramos aquí a misantia se para enfrente de nosotros una patrulla se baja el de la patrulla saca el arma larga corta cartucho y nos apunte y venimos a ver a film no nos apunte y el señor que ya los van no hay pez no yo le enseñé las manos le digo a mi mujer baja tu teléfono no tengo inicio así se fue a poner en posición de tiro a querer disparar preguntamos a un taxista por donde salimos al centro pero más que por donde salimos es que vea este juego que no queremos hacer nada porque eso no creo que los deje pasar llegamos a un restaurante no van a comer muy rico yo les iba a decir aunque no comamos con que nos dejen salir con bien está todo amante no que van a comer este papatas empapatadas cuando llega la cazuela que hay que abrirla y las tortillas con frijoles y huevos me dijeron amante eso se llama chilaquiles del médico pero no llamando a ella no llevan hoja de plátano no se de que sea no ya comimos me dice fili este quieres ir a la casa caminar al centro pero no vamos al otro ay y allá te pusimos un árbol de mando para que te sientes vamos con el mando a platicar hay un centavo este muchísimas gracias a fili muchas gracias a mi padrino que nos recibió dándonos una degustación de agua de todos los sabores de horchata de pepina con limón de pepina con sandía mi padrino que subía a la tribuna yo podría interpretar a esta a esta otra cara de seguir trabajando con el resto vikingos y el grupo sur y el bloque y el yunque y el punk y y y y y solamente que no es lo mismo estar solo que estar unido porque unidos pues podemos lograr más cosas unidos podemos hacer una fiesta o sea o sea tan estar a toda madre aquí estar en mi santla que este mes en la hacienda vamos a servir empapatadas que ustedes van a hacer yo le dije a fili nosotros compramos unas 80 ollitas de barro y ustedes las empapatan y chingue a su madre empapatamos toda la silla y entonces bueno pues como eso vamos a hacer este venganse muchachos vamos a cantar la denunas quichai y 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 Vamos a hacer una oración Para agradecer Lo vivido Y para pedir que seamos bendecidos En lo que habremos de vivir En todo lo que tenemos que andar Que siempre hay camino para andar en tu largo Que siempre hay necesidad Que siempre necesitamos de tu bendición De que tu nos des el piso De que tu nos traices Y de que pongas todos los medios Para lograr tu voluntad Porque lo que hacemos No son nuestros deseos Sino tu voluntad Porque en tu voluntad está la vida En tu voluntad está el amor En tu voluntad está la gracia En tu voluntad está la paz En tu voluntad está la armonía En tu voluntad está la abundancia En tu voluntad está la granión En tu voluntad está la granidad Y vikingos En tu voluntad está la granidad En tu voluntad está la granidad París, vasos, popular, participan Podes fechar el lugar cuja y vasca, popular París, vasos, popular, participan Podes, vasos, exposan Podes, vasos, popular, participan Podes, vasos, tuber fourteen ¡Suscríbete al canal! ¡Es una fiesta de amor! ¡Gracias por ver el video! Mi buen amor, mi vida, mi amor, mi verdad Y creo razón de vivir, y yo me haré a mí Mi buen amor, mi herida, mi amor, mi verdad Y creo razón de vivir, y yo me haré a mí Gracias a ti, mi triste vivir Pudo cambiar, en un jardín Gracias a ti, mi triste vivir Pudo cambiar, en un jardín ¡Gracias por ver el video! Y en un acto de gratitud por todo lo que estamos viviendo Porque es agradable estar aquí en Misantla Porque es agradable La gente de Misantla nos reciba Y celebramos que, gustosos Formaremos parte de este servicio llamado Domingos Vamos a entonar, pues, todos juntos La alabanza del Padre Nuestro Bienvenidos a los grupos que vengan de aquí de alrededor O de fuera de Misantla De Martínez de la Torre De Naulincos O de donde quiera que venga Sean bienvenidos esta noche A una reunión más En la fraternidad del Espíritu Llamada Domingo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!